Buenos días, mi nombre es Rafael Bocaranda, soy gerente de ventas en Universal y el día de hoy, viernes 11 de diciembre, cierro nuestra preventa en Universal 2010, Conexión Efectiva. En este sentido, para que puedan aprovechar todos sus descuentos de preventa, nuestras tarifas de preventa en el 2010, deben contactarnos a través de los números 505-3631-2383 o si quieren enviar sus contratos por fax, vía fax, pueden utilizar el número 505-3695. Igualmente, si desean enviar sus contratos vía correo electrónico, pueden utilizar la dirección ventasdeo.com. Entonces, sin más que decirles, les deseo el mayor de los éxitos y que nos acompañen en esta preventa en el 2010 de Universal Conexión Efectiva. Muchas gracias.